A presentarle a usted una breve reseña de Monseñor Raúl Vera López, este obispo que desde siempre ha sido muy polémico, ha sido incómodo para muchos, pero para otros ha sido gran impulsor de los derechos humanos. Este tema le ha llevado inclusive a ganar premios a nivel internacional. Con la llegada del nuevo obispo, Monseñor Hilario González llega a su fin la era de Fray Raúl Vera López, al frente de la diócesis de Saltillo, dándose rojazo al periodo del prelado más polémico e incómodo que ha tenido la región, pero también del más premiado en temas de derechos humanos y reconocido por la comunidad nacional e internacional. José Raúl Vera López llegó a Saltillo el 19 de marzo del año 2000 para relevar al obispo Francisco Villalobos Padilla y de inmediato marcó una nueva forma de llevar la diócesis. Fundó el Centro Dioses Sano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, acompañó a los mineros en sus luchas por condiciones más dignas para trabajar, sobre todo después de la tragedia en la mina Pasta de Conchos y junto al padre Pedro Pantoja, logró la creación de la Casa del Migrante, nunca tuvo recelo en meterse en temas polémicos y en el año 2002 fundó la comunidad Sana el Redo para acompañar pastoralmente a las personas con diversidad sexual. También asesoró y cobijó a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas como el Fundec, el originario de Acámbaro, Guanajuato, estuvo muchas veces en el ojo del huracán. En el año 2011 apareció colgada en la catedral una lona con la leyenda queremos un obispo católico, haciendo referencia a que Vera siempre se metía en política. En el 2017 el prelado fue citado ante la Procuraduría de Justicia del Estado para declarar sobre el caso de dos curas pederastas que abusaron de seminaristas en el 2014. Otro momento complicado fue en el año 2019 cuando el ex seminarista Ignacio Martínez Pacheco lo denunció ante el arquidiócesis de Monterrey por encubrimiento de curas pederastas. Se vio envuelto en una confrontación con un medio de comunicación luego de que se le exhibiera en el bar el Chachos. El último escándalo en el que se le vio inmiscuido fue en el año 2019 cuando se difundió un video en el que discutía con religiosas adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento pero también durante su estancia en esta diócesis fue reconocido internacionalmente. En el año 2010 recibió el premio Rafto por su actuación en la defensa de los derechos humanos e incluso estuvo nominado para el premio Nobel de la Paz en el 2012. Aunque ya no será el obispo titular de esta diócesis, Raúl Vera seguirá unos meses más radicando en Saltillo y seguirá activo. Así termina una era para la diócesis de Saltillo. Y don Raúl, quien se va del cargo, seguro de que trabajó intensamente recibiendo la gratitud y cariño de muchos que se sintieron representados y dejando alivio en tantos otros que lo vieron siempre como el obispo incómodo. Con edición de Isis Ramón para Telezócalo, Carlos Rodríguez.